Música Las chivas son las del transporte del campesino que se puede llevar la carga que ellos llevan, los animales que también compran, o sea en este momento las chivas son las que pueden transportar eso porque pues un bus no puede, o sea, llegar donde nosotros llegamos, ¿no? Cuando comenzamos desde Nueva una fabricación de una chiva, el proceso dura más o menos 60 hábiles y el precio varía pues depende de cómo la quiera el propietario, ¿no? Que hay que las piden de lujo, las piden sencillas. Más que todo las chivas son pura madera, más que todo, como un 60% de la madera. El resto son láminas y tornillería, mucha tornillería, demasiada. Música Música